Ay Dios mío, bueno, 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 a chambear, a chambear entonces aquí un poquito porque hay que ganarse la papita, bueno, bueno, vamos a ver en esta clase a ver quién se conectó, porque estos muchachos, de por Dios, pero nadie se ha conectado, nadie, hola, ¿y qué pasaría con estos muchachos? Pero si yo les dije que la reunión era esta hora, ¿qué pasaría con ellos? A ver ustedes los que me están viendo allá por la cámara, ¿dónde los ven? ¿dónde los ven? Yo no sé dónde estarán estos muchachos, ay Dios mío, Dios mío, bueno, hola a todos, hola, 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 sí, 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 estamos conectados para la clase virtual, muchachos, ¿dónde están? ¿dónde están? Chilindrina, Chilindrina, ¿dónde están? Ay, chichita, de por Dios, miren las horas y nada que se conectan, ¿la han visto? ¿la han visto? ¿dónde están? Fijo, se están escondiendo, fijo, pero ¿dónde estarán? ¿dónde estarán? Creo que los vi, por ahí vi algo, por ahí vi algo, uy, estos me la están haciendo, río hondos, pero ya ni respetan a los profesores. No, 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 no. A ver, hoy es un gran día, ¿dónde estará la Chilindrina? Bueno, ¿aquí qué dice por el WhatsApp? Dice que al perro se le ensuciaron las pompis, pero ¿y a todas estas? También, ¿dónde está la popis? ¡Popis, popis, hola, popis! Pero, ¿y onda? Esa está por allá escondida, ¿quién sabe dónde estarán? Por ahí vi algo que se movió, vi algo que se movió. Uy, eso como que están golpeando para ingresar a la clase. Ahora sí, ahora sí están pidiendo acceso a la clase. Qué belleza ellos, ¿no? Hola a todos, ¿qué pasó, qué pasó? No, ¿ustedes saben dónde están ellos? A ver, a ver, por acá o por acá no los veo. Bueno, creo que las vi. La vi, Chilindrina, no se hagan esos jueguitos, háganme el favor. Háganme el favor, active esa cámara. Qué belleza, ¿no, Chilindrina? Qué belleza, qué maravilla. Mira, ¿qué hace ahí? Qué belleza, ¿por qué se conecta a estas horas? Es que, es que estaba jugando con el chavo, porque yo se me hizo un poquito tarde. Ay, sí, jugando con el chavo, qué belleza, ¿no? Ah, eso es algo que la tengo ahí. La tengo hasta noche haciendo tareas hasta tarde, ¿para qué? Pero, papito. A ver, a ver. Papito lindo ahí, ¿tú qué haces ahí? ¿Qué pasó con el profesor Firafales? Ay, mi hijita, pues es que ese es otro problema. Dijiste que citaron al profesor Firafales a reunión. Allá está en coordinación con el propio Víctor y Consejo Académico, porque, pues, no sé, tienen unos asientos muy importantes que tratar. No, pero, pues, ni modo, usted me pidió el favor que lo cubriera. Ay, ¿y usted qué hacía ahí, doña Popis? ¿No le da vergüenza? Usted no es el profesor Firafales. No, yo no soy el profesor Firafales. Él me pidió el favor que yo, don Ramón, viniera a cubrirlo el día de hoy. Pues acúselo con su papá. Pero es que, mi hijita, no es que él no quiera. Lo que pasa es que con toda esta cuestión de la pandemia él ha estado muy, muy ocupado. No es que quiera, no es que quiera ser el que no quiere venir a trabajar ese pobre hombre. Está, pero, agotado, lo dijo, pero, súper cansado. ¡Oh, no! No, no, cuál lo acuse con su mamá, ni que nada, hola, más bien. Bueno, 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 bueno. Ya vamos a empezar, y voy a empezar, entonces, con el llamado a la lista. ¿Listo? Pues, mucha atención, mucha atención. Entonces, bueno, bueno, vamos a empezar aquí con la lista. Me dice, a ver, María Pandemia. ¿Dónde está María Pandemia? No la veo conectada. ¿Qué pasó con él? No tenía internet. Ella dijo que no tenía internet. ¿No tenía internet? Ay, debe ser. Claro, el profesor me había dicho que habían unos que tenían una situación difícil para conectarse. Bueno, bueno, vamos a seguir. A ver, Chilindrina. ¡De tanto, amado papito mío! ¡Mucho lindo, mi papito! Chistada, Chilindrina, que hoy soy que papito ni que nada. ¡Soy señor profesor! ¡Y señor profesor! ¡Apuntó mi papá! ¡Ah, mentira! ¿Qué es el papá? A ver, a ver, a ver qué. ¿Cuál papá ni que nada? Aquí es, señor profesor. A ver, entonces, bueno, seguimos. A ver, COVID de Jesús. ¿Qué pasó con COVID de Jesús? Él ayer dijo que no se quería conectar porque no le gustaba la clase. Y entonces, ¿qué iba a apagar el micrófono? Iba a decir que no le servía. Pero es que a mí no les gusta esa clase. ¡Ay, qué belleza! Y aquí me dijo que es que tenía problemas de configuración con el micrófono. Pero bueno, bueno, mismo gozo. No, qué belleza, qué belleza. Él se lo pierde, él se lo pierde. Es tan sabroso que la pasamos en la clase. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? Sí, sobre todo, pero ¿cuándo está el profesor? ¿Girás, cuál? Sí, pues aquí hay otro profesor hoy, señorita. Está el señor profesor. Y hay que aprender a aceptar los... Bueno, 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 ya, calmados, calmados. Bueno, bueno, entonces seguimos con la lista entonces. A ver, Coronaviron, ¿dónde está Coronaviron? Yo no lo veo por aquí conectado. Él no tiene internet y no se conectó. Pero estas fotos que sube al estado de WhatsApp, ¿verdad? Sí que le quedan bien. Ay. Y la chilebría es que él no tiene internet. O sea, sí. Tiene para el estado de WhatsApp, pero no tiene para conectarse. ¡Qué belleza! Ahí están pintados, pero bueno, ¿qué podemos hacer? Seguimos, seguimos. Popis y a Concepción. Ay, profesor, no me diga ese nombre tan grande. Solo dígame Popis, por favor, y si no lo acusto con mi mamá. Está bien, le voy a decir Popis. Pero no porque miedo a que me vaya a acusar con su mamá, sino porque su mamá sí me había dicho que con usted necesitaba muchos pañales y que ya estaba a punto de quedar en la quiebra. No, no debe de vergüenza que haya. Ahí sí le da vergüenza, pero para ensuciarlo sí, no. Sí, qué belleza. Bueno, bueno, bueno. Y uno se dice Ramón, porque entonces no voy a volver a clase. Bueno, y usted, Popis, ¿por qué se tapa tanto ahí en la cámara? Venga, déjeme verla cómo está vestida. Muy bonita, profesor. Mire, tengo muchos corazones y estoy con mi Mickey. ¿Usted no le da vergüenza, Popis, en la clase con pijama? No, profesor, es que me hizo un poquito tarde, así un poquitito, un poquitito tarde, pero ya ahorita voy y me baño, ¿sí, profesor? Sí, voy y me baño. Hágame el favor, Popis. Usted tiene que estar en la clase, pero bien presentada, bien elegante. Mire, mire ahí, qué tal yo viniera aquí, faltando tres minutos para la clase. Aquí son las lagañas, son las fichas y mofos escurriendo. Y así me les presentarán. Sí, nos vemos bien. A ver, niños, allá los que nos ven por la cámara, así deberíamos estar presentados. No, nada de eso, pero miren, qué vergüenza, Popis. No, que sea la primera y última vez que... La ropa, profesor, lo importante es que yo voy a aprender, profe, don Ramón. Sí, hágase, hágase, chilindrina, chilindrina, ¿y usted qué hace comiendo? Si serás... Uy, qué vergüenza, y así me hace quedar mal cuando está de clase con el monstruo espirafales. No te digo... No, Capito, es que el término es la extraña. ¿Cuál, ni que nada? Hágame el favor y guarde eso, no la quiero ver comiendo más. Debería darle vergüenza. Está en la clase. Qué belleza, ola. No, 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 a eso está lo que viene. No, 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 ola. Bueno, pero ni modos, ni modos, ni modos. Vamos entonces, creo que el profesor jirafales me había hecho algo sobre una tarea, que les revisaran una tarea que ustedes tenían. Pero pues antes, para presentarla... Ay, nada de que yo no me interrumpí. Escuchen primero, levantamos la mano, y si no vamos a utilizar el micrófono, ya saben que lo es. A ver. Entonces vamos a hacer un ejercicio para que nuestra garganta y nuestra voz puedan sonar mucho mejor. A ver, vamos a decir... Ay, mire, la otra bostezando no le da pena. A ver, más así, que se vea esa vocalización. A ver, a ver, a ver, concentraditos, a ver, los que nos están viendo allá también, hagan el ejercicio. ¡Pá! 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 Bueno, algo popis, a ver cuénteme. El profesor gyrafales me dijo que tenían una tarea, que les revisara la tarea. A ver Chipy. ¡Papito hermoso! ¡Tota! ¡Papito hermoso! Yoục billy. ¡Señor profesor! ¡Señor profesor papito hermoso! Y arts sonido. A ver, a ver, escucho, 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 a ver. El profesor gyrafales me dijo que tenía que averiguar datos curiosos. Yo hice dos. El primero es que si uno come mucha, mucha, mucha zanahoria, se le pude la piel maraca Qué bueno, qué bueno, profesor, es muy inteligente Y el otro es que la única fruta que tienen las semillas por fuera es la fresa ¿La única fruta que tienen las semillas por fuera es la fresa? Pues interesante, mire que eso sí no lo había puesto a analizar Me saqué un 10 Un 10, claro, un 10, porque la nota máxima es 100, muy bien A ver, a ver, solamente un dato, no tiene más, no le da vergüenza Ah, muy bien, entonces la escuchamos Ya dije el otro ¿No tiene más? Ay, qué tristeza, chilindrina, así me hace quedar, así me hace quedar No, pero bueno, a ver Popis, a ver, ¿cuál es su tarea? Mi tarea era... Adivine cuál era mi tarea Adivine, don Ramón, cuál era mi tarea Pues despertarse temprano no creo Sí, también Pero esa ya no la hice Tenía que hacer unas adivinanzas Bueno, a ver, a ver, adivinanzas Y entonces, mire, oiga bien, don Ramón y chilindrina, oiga bien Y los niños que nos están viendo Pelo arriba Pelo abajo Y al medio un tajo ¿Qué es? A ver, ¿qué es? Pelo arriba, pelo abajo Y en el medio un tajo No, pues es muy fácil, muy fácil Pero yo sé Yo quiero aclarar Que yo sé la respuesta Pero no la voy a decir Porque es necesario que ustedes queden Y los que nos están viendo A ver, a ver, ¿qué será? A ver, a ver, chilindrina, a ver, dígame Un banano Un galecero Un galecero, vámonos Un banano de chilindrina Pero un banano donde tiene pelos No sabe que la chilindrina No sabe, no sabe nada Pero sí, es muy fácil Es muy fácil A ver, repítase la popis Hágame para usted a los niños Usted está comiendo Deje de comer, ola ¿Qué vaina? ¿Qué vaina? Chilindrina, mire Aquí dije nada Bueno, bueno, a ver Orden, orden, orden A ver, los escuchen A ver Pelo arriba Pelo abajo Y en el medio Un tajo ¿Qué es? Digo, sí sé Sí sé Yo sí sé Pero quiero aclarar Que no lo quiero decir Porque es deber de ustedes Poder tener la capacidad De discernir esas ideas ¿Le digo qué es? Díganle a los niños Porque pues Para mí es muy fácil Sí Sí Don Ramón Pelo arriba Pelo abajo Y en el medio Un tajo ¿Qué es? A ver Si no la coyeron Sí Es muy fácil Es muy fácil Pues un coco A ver ¿Con quién no va a saber Que es un coco? Un coco Un coco Es el que le voy a estrellar Donde se siga burlando De mí Mejor dicho Lo voy a acusar Con mi mamá Y yo le voy a acusar Todos los trabajos Que tiene pendientes Por aquí le he listado El profesor No por eso decías que no Profesor No Bueno Bueno Hágame el favor Dígales Dígales A ver Yo Claro Que yo lo dije Por error Para que ustedes Descubieran la respuesta A ver A ver Escucha Es pelo arriba Pelo abajo Y en el medio entajo Pues un ojo Pues obvio Pues ahí estaba Así bechilindrina Por eso le dije Que era un ojo Presti atención Hola ¿Quiere que le diga Otra don robot? Bueno A ver A ver Otra Otra Oye Una señorita Muy señoreada Siempre va en coche Y siempre va a mojar ¿Qué es eso? Una señorita Muy asenorada Siempre va en coche Y va mojada ¿Qué es? ¿Qué es? Muy sencilla Muy sencilla Yo sé la respuesta Yo aclaro Que yo sé la respuesta A ver Chilindrina Respóndale Respóndale A la niña Demuéstrenme A ver Que se despila A ver La rueda Pero la rueda No va a mojar Cuando llueve Se moja Bueno Bueno A ver A ver A ver Que me se cambien A ver Esta vaina A ver Bueno Díganos entonces A ver La respuesta A ver Pero espere Yo creo saber La respuesta ¿Cuál? 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 Pues es muy fácil Debe ser Doña Florinda Que cuando va Contigo O algo Comienza a llover Y porque Pues al ver Eso tan feo Pues como no Va a llover No pues Orale Eso no es Doña Florinda Se va a enojar Y el profesor Girafales Nos va a poner Cero por su culpa No le vaya a decir Nada Eso al profesor Girafales Que después Se pone bravo Bueno 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 Entonces Ahora sí Chilindrina A ver La sombrilla ¿Dónde va En coche? Es cuando La echa Uno en el bus En el carro No te voy Yo se la voy a dejar De tarea A los otros niños Que están en clase Para que ellos Averiguen Que es la señora Señora Que va en coche Y va en mojar ¿Vale? Y usted le dice Al profesor Girafales Que la otra clase Les palifique A los niños Bueno Bueno Ya no más Dejen de alegatos Que esta vaina Si así no vamos Para allá Bueno Entonces Díganos la respuesta A ver Ustedes Que nos están viendo A ver A ver Si se les ocurren Las ideas Ustedes Que están Que se ríen A ver Pues nos creen Como si nosotros No supieran Pero que yo Aclaro que yo Sí sé A ver Ustedes A ver Si saben la respuesta Pero yo Aclaro que yo Sí sé A ver A ver Popis Dígale Por favor Dígale Pues es la lengua La lengua Siempre va a mojar ¿Dónde va en coche? Sí porque Esto es Como un coche Y entonces yo acá Le pongo una rueda Y diré Va el coche Pues yo pensé Que el coche Era por el carro De muelas También podría ser Don Ramón Pues era obvio Lo que pasa Es que Es que no es Pero sagaz No es como sagaz Hoy estoy súper sagaz ¿Qué es sagaz Don Ramón? Sagaz Sagaz es Sagaz Sagaz es Yo sé Quiero aclarar Que yo sé Pero no le quiero Quitar la oportunidad De que usted sepa Entonces Busque en el diccionario Y nos comparte Entonces la respuesta ¿Y qué es eso De diccionario? Bueno, bueno, bueno Ya no comiencen Con más preguntas A ver Bueno, bueno Ahora Sin andar Con más preámbulos Entonces Vamos a iniciar Con nuestro tema A ver Popis Preste atención A ver Hola A ver Allá en la casa Aquí alguien me colabore Allá con Popis Que está pero distraída No, Dios mío Bueno, bueno Vamos a empezar Supongamos Que esto es ¿Qué es? Su fotografía Esa es su fotografía La bruja 71 ¿Cómo decir Que mi fotografía? Sí, sí, sí Es su fotografía Don Ramón No, no es mi fotografía Y supongamos Que esta es una calavera Pero, pero ¿Qué significa? ¿Una bandera De pirata? No, no es una bandera De pirata ¿Un anuncio De un cementerio? No, no es un anuncio De un cementerio No, no Muy bien, chile Usted se está prestando Atención ¿Será el caso Un profesor Revisando Trabajos en pandemia? No, no Se parece Al profesor Jirafales Ah, bueno No, no es un profesor ¿Será de pronto Un padre De familia Haciendo guías Después de un plazo Determinado Y se le hizo tarde? Sí Es usted Haciendo las guías De la chilindrina Y Para que sepa Yo ni siquiera Sabía que a la chilindrina Le dejaban guías Bueno, pero bueno Bueno, bueno Continuemos Continuemos Entonces Lo que ustedes ven acá Es una señal Que significa ¡Peligro! ¡Peligro! Quiere decir Que cuando ustedes la vean Nos rodea el peligro Entonces debemos tener Mucho cuidado Si ustedes ven Ojo Si ustedes ven Esta señal En una botella Al comienzo Ustedes van a sentirse Como ¡Qué rico! ¡Qué delicioso! Pero luego Se van a estar retorciendo Como gusanos Como lombrices Como si fueran estudiantes Que dejan todo Para lo único Si lo ven cerca De un tomacornillo No lo deben tocar Porque si no Luego van a estar ahí Moviéndose Como si estuvieran Bailando Recetando No, nada de eso Pero resulta Que hay otro tipo De señales En las que se muestra A veces La señal De peligro Es Invisible Sí Es invisible Y algunas veces Está camuflada Y tienen que tener Mucho cuidado Precisamente Por eso Porque a veces Por ejemplo Ustedes Que les gusta Estar mucho Ahí en internet ¿Cierto? Cuando ustedes Están por ahí En internet Y ven Que le dan click A ver su horóscopo El día Si eres Pisces Hoy Te sentirás Muy triste No, nada de eso A consultar el horóscopo O qué tipo De princesa Disney No, nada de eso Nada de eso Porque a veces Eso nos puede Conducir Nos puede conducir A páginas Que no son aptas Para niños Páginas Peligrosas Por eso Siempre Debemos Estar Bajo La compañía De un adulto Responsable Como mi papito A ver A ver Escucho Como mi papito Lindo Y hermoso Como Su papito Lindo Y hermoso Sí El señor Profesor Ay, Dios mío Dios mío Bueno También es importante Que tengan en cuenta Que esta señal A veces De peligro Se camufla A veces En dulces Que pueden dar Los extraños Y tienen que tener Mucho cuidado Ah, Doña ¿A poco Estará que se duerme Entonces? Entonces Qué belleza No, profesor No estoy durmiendo Es que mi pijama Está muy caliente Y pasa la mente Ay, Dios mío Eso pasa por no Bañarse a tiempo Pero bueno En fin Mi mano Me calentó El agua Ustedes Que van a recibir Dulces Ahorita El 31 Tienen que tener Mucho cuidado No recibirle dulces A personas desconocidas Porque ustedes No saben Con qué propósito Se los dan A menos De que tengan La El permiso De sus padres Que los están acompañando En ese momento Bueno Listo, listo Bueno, bueno Vamos a ver Entonces ¿Qué aprendió Usted Popis De lo que ha estado Es Que Que los dulces Son muy ricos Pero que Pero que no le puedo Recibir dulces A cualquier persona Solamente Escucha Solamente Si tu mamá Te da permiso Puedes comer dulces ¿Sí, profesor? Bueno, bueno Sí, muchas palabras Muy bien A ver Usted Chilindrina ¿Qué? Que a veces Se corre peligro Bueno Algo es algo Pues ahí sí Bueno, bueno Muchísimas Bueno Teniendo en cuenta eso Para concluir Tengan en cuenta Que les voy a enviar Por sus grupos De WhatsApp El reporte de notas Por favor Léanlo Léanlo ¿Listo? Profesor ¿Y por qué no nos dice usted Cuáles son nuestras notas? ¿O qué dice ese reporte? Pues ¿Qué dice ese reporte? Pues Léanlo Yo les dije Voy a enviar un reporte Para que por favor Lo leas Se trata de eso De que lo lea Sí Y ahí van a poder ver Qué trabajos Tienen pendientes Y así Me los van a poder Hacer llegar a tiempo Antes de que ahorita Finalice el periodo Entonces Por favor Es la información Que se envía En los medios De comunicación Que estamos utilizando Bueno, bueno Sin más largos Vamos entonces Más largas Ni más detalles En esto Entonces vamos a ver Sin acercar A la señorita Popis Necesito Que por favor Entonces Me den Una conclusión O un mensaje O un saludo Para los niños Que nos están viendo Allá A través De esta pantalla Hola niños Y para los niños Que no pudieron Asistir a la clase Entonces Las escucho a ver Usted señorita Chilindrina Dijo que primero La Popis Bueno Popis Se le dio Porque se le desactivó El micrófono Qué belleza A ver Usted Chilindrina A todos los niños Les queremos decir Que pasen un día Muy chévere En compañía De la familia Que se cuiden mucho Que por favor No salgan Y se protejan Con el tapabocas Y el lavado de manos Siempre Y que le hagan caso Al papá Y la mamá Y a los autos Y que no coman Muchos dulces Porque les duele La paz Muy bien Qué buen mensaje Se nota Que en su casa Le prestan atención Y que su familia Está muy pendiente ¿Qué es mi papito Hermoso? Muy señor Profesor A ver Sí señor Profesor Creo que ella Ella ya solucionó Lo del sonido A ver Y yo Yo le quiero decir A los niños Que nos están viendo Que sean idiotos Que Celebren Halloween En su casa Con su familia Que no vayan a salir Y que si les toca salir Por algo Se pongan El tapabocas Y cuando lleguen Se laven muy bien Las manitos Y a todos Miki les manda decir Que feliz Halloween Muy bien Bueno Bueno Pues qué alegría Tenerlas en la clase El día de hoy Entonces Pues con esto Ya finalizaríamos Le voy a enviar Un buen reporte Al profesor Me gustó Entonces Que ustedes Estén aquí pendientes Y que estén haciendo El esfuerzo De que se puedan conectar Qué bueno Qué bueno Contar con estudiantes Como ustedes Seguramente Que sus familias Y el colegio Están muy orgullosos De ustedes Y para todos ustedes Entonces nos queremos Despedir Chao niños 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 Gracias.